Habla. Hola. A ver, sabes decir más cosas. Hola. No, es que soy retrasadillo. Y al principio... Vale. Empieza la partida. Hace un dethrow, pon... Vale, pues empieza el match. Sin duda Megaman y Bayonetta son un equipo un poco extraño. No sé. Pero... ¿Name? Vale. Pues... 65%. Empieza a hacer combos de throw. Que ha decidido ir con Mario. Que es una pick bastante... Sí, sí, ya lo sé. Supongo que lo ha hecho para Megaman. Sí, es un buen counterpick. Y no lo hace mal contra Bayonetta, por ejemplo. Y además, Mario es muy buen personaje de doble. No decíamos que Zero Switch sea un mal personaje de doble. Pero tenía menos opciones. Wow, vaya catch de Jamiro con este backer. Por ejemplo, Mario tiene el Fire. Sí, por ejemplo. Puedo matar a 40 perfectamente. Perfectamente. Pero de momento no está muy bien. Está el... Está el equipo rojo sorprendentemente... Muy fuerte. No sé si es más sus acciones individuales. Vemos ahí Friendly Fire, pero no ha habido en el Juani. Combo... Ah, mediocre. Pero bueno, es combo al fin. Si no llega menos cuarto, pues suba. No, pero está ahí. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Bueno, volvemos al match. Ahm... Segunda ronda. Buen apps más. Sí. No se puede hacer más. Si tarda 10 minutos más, pues puede. Backstroke no va a matar a una Bayonetta. No es precisamente Bayonetta. Un personaje muy ligero comparado con las otras chicas. Puede volver. La verdad es que Mark BQ está muy high para hacer segunda vida. No... No sé qué está fallando. Y el equipo rojo está aguantando muy bien estas vidas. Ahí... Como intento es justo. O sea... Hablo y... Ha tomado por culo a la Bayonetta. Con Silver. De momento... Jamiro está haciendo... Buen rol de... Doctanker. Se trata. ¿Lo has visto? O no. ¿Por qué? Ya ha muerto. Parece a los globos custom. Habrá hecho estentes. Wow. Wow. ¿Qué ha pasado ahí? Que alguien me explique... 10 ciudades más. Bueno. Aún así, PQ ha muerto. Yo creo que debería haber muerto ya con el Wistime, pero bueno. Supongo que cambiará. Cambiará a Zero Suite. A ver. No ha perdido aún. No... Sí, pero... Desde luego no pongo en duda las habilidades de Mark BQ. Un momento. Buen efecto. De Bayonetta. Equipo azul necesita ya... Matar a Bayonetta. Sí. Matarla rápido. ¡Justo! Vamos. Justo hablamos. Increíble. Y justo un buen. Y... Y también... No. Ha aguantado llevado. Techea. Y... No techean. A... Has... Ha fallado un tech... En Brasil no techean. Fue fuera del club del tech sin duda. No, no creo. Jajaja Jajaja Fue, fuera, fuera, fuera del club. Do tech. Fue fuera del club do tech. Fue fuera del club do tech. Bueno. Memes aparte. Vemos que aquí en People sufriendo bastante. Me cuesta casi ya que el person. Bueno de hecho es que está aquí el person. Un hacker de... De venga... Matar a Seu. En el borde, claro A ver si puede jugar un rol mas positivo Y a ver si aldeano puede atacar un poco Claro, es aldeano Y Gija no muere de un Gija No, Gija, Eduardo siempre esta excitado por Gijas Ha habido algo raro ahí con el downbeat de megaman Y estan en cada ventaja Si, 3 vidas Bueno, pero estan a hyperseven Bueno, la raid siempre puede beneficiar Si, ni megaman tienen 2 Si realmente si backthrow o algo asi Podria poner bastante IV en el Backer no sera suficiente Desde el otro lado del escenario Falla ese graph con silver Tampoco, yo creo que el equipo rojo Lo que esta haciendo es jugar muy safe No se puede entrar así como así O, la explosión del save va a caer con la vida Mira, como un silver necesita ponerse ahí atrás Como esta haciendo Y Gijas es un buen personaje para combat Si, porque puede hacer daño relativamente safe Osea, estamos viendo que el equipo rojo no esta saliendo para nada Por cada escenario Y que creo que es un acierto Y que creo que es un acierto Exacto Osea, tampoco, no tiene ningun sentido a riesgars Tender una vida por un team Ni nada Así que yo creo que estan haciendo bien Igualmente megaman puede hacer una buena presion en el edge Así que, y además Ya esta de an 81% Así que Gamiro esta haciendo un buen trabajo ahí Osea, no esta dejando para nada pasar a Altear O bueno, tampoco parece que Joao O, también llamado a Pegafor Esta intentando, esta intentando mucho ir a por Bayon Osea, esta esperando a que A pillarla por sorpresa O bueno Los PLs están haciendo literalmente la vida Parece que por fin vuelve al escenario Y un apps mas a través de megaman va a ser suficiente Una buena opción Mejor Fs mas en mano Que no 20 apps volando Me diría yo Y a ver cual va a ser el baneo del rojo El rojo Puede que haya cambio El pq Bueno, venia Si Va a cambiar a la 0 suite No sorprende a nadie Lo he dicho Y todo lo que digo se cumple Ehm, si Como voy a ganar este torneo ¿Qué dices? Comentarios aparte Démonos aquí A ver a donde nos llevan Vamos a Tripland Gran escenario para 0 suite Y a ver como afecta este cambio de escenario a Salse Cape 2 Ya a 30% 0 suite En campear las plataformas Oh, no se han entendido ahí Misfire Entre el tipo rojo Se lo ha hecho fuera del escenario e intenta el downer suicida casi pero no lo consigue Aún así un buen Bastante daño en 3 suite Y Aldeano está la verdad muy defensivo Creo que es un acierto Aldeano siempre debería jugar en team defensivo Ya vemos a Rarnay ahí Que siempre Que cuando quiere Osea puede Puede ponerse en modo ofensivo Pero la mayoría de las veces han jugado con Stock Tank Poquete a ese upper Lo suelta pero no le da Villager de Stock Tank Y 0 suite quita vidas Si quita vidas Pero lo único que está pasando es que 0 suite ha perdido ya una vid No sé qué está pasando con PQ Esto es malo Porque debería ya quitar las vidas Claro, es lógico Wow Un montón de daño en Mega Man Está casi en kill per se Buen Rift Y si doble up es el otro pudiente Eso es lo que tiene que hacer PQ Ahí quitar vidas Que es lo que Y hacer un montón de daño Que es lo que realmente se le da bien a 0 suite No, 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 no Y el up me mata Aldeano A ver, no es una Una Están en ventaja de Stocks Pero no es una gran perdida porque estaba a 98 Pero no diría de porcentaje porque puede morir rápido ¿Quién? Bayonetta Si Bayonetta Si, sin duda Es bastante ligera Tampoco es la más ligera de las zicas Pero Pero No, no Le ha dado el primer hit Si le ha dado con el golpe muy flojo Pero se ha escapado porque ha hecho 10 años a derecha Recordemos que el que Que Ya lo imaginábamos Recordemos que quien gane Estarán winner semis Igual que nosotros Y ¿Podrá volver? No tiene No, no, Megaman No, no, su recuperación es bastante Si se guarda un salto Si Megaman está un stock ahora Está un stock Algo raro en Megaman Sigue teniendo 3 No sé si están focuseándose en Jamiro ¿Por algún motivo? Si, supongo Porque Bayonetta es bastante difícil de pegar Si, la verdad es que Samusilbert está jugando un juego muy evasivo y muy efectivo Y Pero ahí ese backthrow le va a pillar bien Y lo va a acabar con su vida Porque Lo mismo que antes Y El backthrow sin Raze no va a ser suficiente Y Y Lo sabemos Oh No, que desafortunado Este apps más hubiera matado seguro Pero el backthrow Aunque parecía que le iba a rematar bajo Aena Ha hecho un gran día de PQ Y le ha conseguido salvarse Esto puede salvar el equipo azul sin duda Y Y Se agarra De muy lejos Tiene que No, el backthrow va a ser suficiente Fuera Y a ver como pueden Buena defensa por parte de Joao O PQ Ahí digo Y Muere Buena de ahí Danthrow No, el app B no va a conectar Se ha arriesgado mucho a IPQ Pero tampoco ha habido un paniso excesivamente grande Megaman está en su última vida Pero Pero Si la aguanta bien Pueden remontar Si, pero igualmente No, yo no hablaría de remontar Porque realmente está bastante O sea, realmente los dos tienen 3 vidas Si Megaman está ultra porcentaje Pero El porcentaje lo tiene muy alto Megaman, por ejemplo Si, ahí va Realmente Aldeana tampoco Es un personaje ultra pesado Así que Matarlo ahora mismo Sería perfectamente posible Lo está haciendo ahora muy bien Joao Sinceramente No, tiene una, ¿no? ¿Quién? Bayonetta ya solo tiró una vida Le acaba de robar Megaman Una vida Que raro Megaman perder 3 vidas Tan rápido Bueno, tan rápido, ¿no? 4 minutos Llegamos ya de partida Y... Y ahí va el sweep Va a tener que robar vida a Aldeana A ver como pueden aguantar los dos Tanto Joao como Samus Silver Y tendrán que pasar a la ofensiva Jamiro y Pegu Y ambos 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 con alto porcentaje Están fuera del escenario Conseguían volver Samus Silver volando Para evitar que le den No va a ser suficiente El siguiente seguro que se lo lleva No es como Rob Que Rob Lo nerfearon Si, eso funciona como Rob Pero realmente Rob Suele pasar mucho más tiempo fuera del escenario que Aldeana Porque es mucho más lenta su recuperación Y Aldeana siempre tiene tiempo más fácil para volver al escenario Y... Ese Downsmar no... No va a atravesar Y... Muere... No, que está a cientos de cuentas Y... Y... No va a ser suficiente ese bugger Creo que ha habido un poco de mal día ahí Pero bueno, no estaba un gran porcentaje Y muere... No... No se han entendido diría Tampoco pasa nada Han obtenido el banish Y... Backthrow no va a ser suficiente Y... No muere... Parece... No se... Parece que hay un debate contundente Si el... Eh... El tejado alto El tejado bajo Pero vamos Un pistol backthrow con Raze de Mega Manning No me ha matado para nada No se... Fuera del escenario Si... Norma intercepción Y... Vamos a ir a Game Trail Y... 1-1 Winners... No... Winners... Si... Winners quarters... 1-1 Alguien pasará a Winnership Vemos como el cambio a... Zero Street Ha servido Y... A ver donde iremos En... En que escenario iremos En el ultimo juego Supongo que iremos a... Sobrevolando Sobrevolando Si claro Bayonetta no Bayonetta no Bayonetta y Zero Suite Si pero... Iban a querer los otros No... Osea... Te refieres a que no la banearan No iran a... Sobrevolando Osea... Pero realmente los que tienen que elegir Si van a Sobrevolando No... Pero... Por Bayonetta iran a Sobrevolando Si efectivamente Oímos que van a Sobrevolando Una opción Que realmente... Nooo... No es nada mal para nadie Si los tornados Pueden matar muy pronto No lo veo ¿Has visto? A ver... No... Si... Ha sido una buena predicción Sin duda Una buena predicción Y bueno... Vamos a ver... Last match... Esta... Winner's 4th O Winner's Round 2 Como lo percibe ahí No... Ahora estamos viendo... Al equipo azul Un poco más activo Bastante... Ben ahora... Si... Al de gano solo a 10 La verdad... Le da muy bien... Estar muy a defensiva al principio Bueno... Al principio y al final... Backthrow... Uff... Que raro ha sido eso... Con tal vez mal día eh... Pero no va a matar... Intentan hacer escalar a Jamiro... Se recuperó muy bien... Se recuperó muy bien... Backer... No va a ser subvenciente... Y... Buen tech... No como... Los otros techs fallados... Pero bueno... De hecho... No eran fácil... Sin duda... Y realmente... Tampoco han incluido... Un rol grande... Porque... Arreano vuelve... Así que... Bueno... Vemos a 0-Suite... Ya... Jamiro... En... Un porcentaje muy alto... Ya en kill person... Y... Intenta matarle con el tirachinas... Si... Hacerle... Alguien puede hacerlo... Es Aldeano... Wistime... Pero... La invencibilidad... Muy buena... Pero muy buen dram... O sea... Muy inteligente... Se nota que no es la primera vez... Que están en esta situación... Si... Hace muy bien ir por abajo... El downer... De Aldeano... Ni era interpretar... Ni creo... Era doble... Y ha matado... Increíble... Ahora mismo... Que hay bastante igualado... La verdad... Que hay un personaje como en vida... Y... Bola... Bola... Rapdown... No va a ser suficiente... Afer... Ufff... Va saltado ahí Aldeano... Se lo ha jugado muchísimo... Quería poquetear... No, no, no... Ah, vale... Quería poquetear... Vale, vale... Claro... Y... Lo evita... Muy buen catch... Y... Si... El up... Con ese up... Va a morir... No puede... No va a Aldeano a tiempo... Vemos... Una... Un liderazo... Por parte... Por rojo... De dos vidas... Pero... Ambas están... Wow... Casi vemos un atraco de Vayne... Gracias al nerfeo... No me ha empezado... Y bueno... Aquí la baneamos... Jeje... Y además... Has fallen... Si... Ambas... Osea... Que la ayuda a muchos... Pues bueno... Ahora vemos... Un game... Bastante igualado... Conseguido el equipo azul... Y tal... Estas dos vidas... Y... La verdad... Ya está... Solverá un porcentaje... Para... Acabar de perder... Ya está en 80... Pero... Está... Está... Muchos problemas... Ya... No creo... Wow... Ese combo de Apples... Casi se la lleva... Muy buena... Una combinación... Por parte del equipo azul... Bola de bolos... No... Pero... Backthrough... Si... Bueno... También es cierto... Que sobrevolando... No tiene... Uy... Se lo lleva... Wow... Vaya traco... Lo tienen difícil... Sin duda... Era lo que necesitaba el equipo rojo... Y ahora... A ver... La clave está... En que... Jamiro aguante como pueda... Si aguanta Jamiro... Pero la verdad... No está para nada... Yendo a la defensiva... Ahora se está cubriendo un poco más... Uy... Intenta el withstand... Neutralizando muy bien... A... Ha poqueteado el... Cuidado eh... Si... A ver... Que puede hacer con eso... Pues... Si fuera del escenario... Doble backer... No... 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 Vuelve... 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 Con el downp... El upp... No va a matar... Tenía el doble de fuerza... Ese tornado... Muy igualado... Sinceramente... Va a ir hasta casi... El ultimo golpe... Vuelve... Esa... Oh no... Ha matado a su compañero... No puede ser... Que desafortunado... Bueno... No es el fin del mundo... Es... Es un personaje... Está dando buena posición... Exacto... Está en 50%... No está aquí el persona... Ahora mismo... A ser que... Es muy difícil quitarle porcentaje... Y realmente su prioridad... Tampoco es matar ahora... Jamiro... Porque realmente... No le está molestando para nada... Y le interesa... Subir porcentaje... En esa bayoneta... Tiene 3 minutos y medio... A ver... Eso... No va a haber un... Timeout... Esperemos... Por parte del equipo rojo... No está... No está habiendo acción... Desde luego está en la defensiva... Eso sin duda... Hay muchas papeletas... De timeout... Y tampoco parece que yo... Tenga intenciones... De ir a atacar... A ver... Qué consigue hacer con esa axe... Están estaleando un poco... A lo mejor están intentando... No... No tiene que... Trazar un plan... El equipo rojo... No sabemos... Desde luego que... Megaman... No tiene problemas... Neutralizar los proyectiles de Ardeano... Para nada... Porque puede lanzar más y más... Raku... Así que creo que Ardeano... Va a tener que pasar... Uh... Es escudo... Lo está haciendo muy bien... Si... La verdad es que lo está haciendo... Lo tiene en la esquina... Vamos... Están cagados de miedo... Diría yo... El tiempo pasa... Si... El tiempo pasa... Ya sólo le queda... Un minuto ya después... Back... No... Grab release... Enorme maseo... Por parte de llevado... Oh... El back... Lo ha intentado... Lo ha intentado... Lo ha intentado... Pero... Lo ha visto... Según Silver... Yo creo que lo puedo hacer... Si... Pero se está quedando sin escudo... 80... Venga... Me han tirando... Un win time será suficiente... Ya... Están intentando destruir el árbol... No quieren Axe por ahí... Yo creo que deber... Y... Oh... Muy bien... Muy bien... Si señor... Ha sido una gran...